Hola, aquí es Orangu. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la catering y la hospitalidad. Con más de 50 años de experiencia. Para todos tus necesidades de restauración. En nuestro canal hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! Es una comida que te apetece más cuando estás en casa. Ahí es donde entra una olla caliente. O la barbacoa con sabor a comino también. Pero ahora que la epidemia no ha terminado. Quiero comer y tengo miedo de salir. Pero realmente. Con las ollas y sartenes adecuadas. Puedes preparar fácilmente una comida deliciosa y sabrosa. Por ejemplo. Desde el Reino Unido casi 100 años de gama alta occidental marca de pequeños electrodomésticos Moffey. Desarrolló un multifuncional olla retro de cocina. Sin llama abierta. De calentamiento rápido. De usos múltiples por lo que ya no tiene que cambiar los utensilios de cocina con frecuencia. Usted puede fácilmente hacer frente a freír. Saltear. Guisar. Cocinar. Al instante le ayudará a convertirse en un gourmet. Pero también puede ahorrar espacio en la cocina. Hay muchos tipos de ollas multifuncionales en el mercado. Similares en forma y función. Todas ellas incluyen cocinar al vapor. Hervir. Freír. Hornear. Guisar y estofar en una sola olla. Pero en comparación en todos los aspectos. La olla multifuncional Moffey en algunos detalles para cuidar la experiencia del consumidor. Más íntima y humana. La marca Moffey siempre ha insistido en reducir la carga de las tareas domésticas y hacer la vida más saludable y feliz. Una tabla de comentarios de las personas que fueron lo suficientemente ingeniosas como para abastecerse hace un año. Y con ella. Incluso los platos más complejos se convierten en algo sencillo al instante. Ahorrando tiempo y esfuerzo. Incluso si eres un genio de la cocina. Puedes hacer fácilmente todo tipo de platos difíciles en casa. Así que puedes decir adiós inmediatamente a los días de pedir comida para llevar. Morphe Richards fue fundada en 1936. Hace 83 años. Es una marca británica de pequeños electrodomésticos de alta gama. Comenzó como una empresa militar. Produciendo piezas de aviones para el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de la guerra. Morpheus se dedicó a los electrodomésticos. Fabricándolos con el mismo rigor que las piezas de aviones. Sus productos siempre han sido conocidos por su practicidad. Su fina elaboración y su buen aspecto. Y son casi un nombre familiar no solo en el Reino Unido. Sino en todo el mundo. Esta olla multifuncional es la estrella de la línea Moffat. Continuando 83 años de calidad Moffat. La simple forma retro. El color fresco y atmosférico. No importa donde se coloque puede hacer que todo el valor de la casa vaya a la deriva. Realmente solo con mirarlo quieres conseguirlo. Ha sido un éxito tanto en el país como en el extranjero. Con búsquedas aleatorias en las redes sociales y recomendaciones de blogueros gastronómicos y gente a la que le gusta cocinar. La olla multiusos de Moffat sirve para cocinar todo tipo de platos. Para que puedas sentir los fuegos artificiales de la cocina. El proceso de cocinar tu propia comida es mucho más divertido que pagar mucho dinero en un restaurante tilde. Cientos de variantes y muy fáciles de usar. Satisfaga toda su imaginación alimentaria. La razón principal por la que esta sartén es tan versátil es porque consta de una base calefactora y una variedad de formas y funciones diferentes. Con ellos puedes hacer casi todos los platos y satisfacer toda tu imaginación culinaria. Así que aquí tienes una muestra de lo potente que es tilde. La superficie de la sartén para bistecs tiene una franja en relieve. Que está especialmente diseñada para freír bistecs. Elimina el exceso de aceite al freír los filetes y también evita que se doren al reducir la superficie de contacto entre el filete y la sartén. El filete sale granulado, tierno y jugoso de un solo bocado. Y es una auténtica delicia comerlo.